Bueno, mi nombre es Diego Sangüesa, para el que no me conoce, soy un médico especialista en hematología, trabajo en el hospital. En esta presentación vamos a hablar de enfermedades hematológicas autoinmunes, vamos a hablar de cuatro entidades clínicas donde básicamente tres de estas entidades tienen una fisiopatología autoinmune de por sí, pero por la frecuencia de los procesos crónicos, que si bien no tienen una fisiopatología autoinmune, es la entidad clínica más frecuente que acompaña muchas enfermedades y muchas enfermedades autoinmunes de etiología crónica, por eso la voy a describir brevemente, y después por orden de importancia la trombocitopía inmune, la anemia hemolítica y por último la neutropía inmune, algo mucho más extraño, vamos a hablar brevemente de esas entidades clínicas. Para empezar, por la anemia de los procesos crónicos, si bien su fisiopatología no es clásicamente inmune, está totalmente relacionada a enfermedades crónicas y dentro de esas enfermedades crónicas las enfermedades crónicas reumatológicas. Esta anemia es la segunda anemia en frecuencia detrás de la anemia ferropénica y por eso es importante hacer una distinción en algunos parámetros con la anemia ferropénica por la frecuencia que tiene. Es una anemia que se da en consecuencia entonces de un estado inflamatorio, se caracteriza por ser una anemia moderada, normocítica, normocrómica, hiporregenerativa y donde las demás líneas hematopoyéticas en general no están afectadas. Y generalmente al estar asociada a distintos tipos de patologías es una anemia que es multicausal, no siempre se debe a un solo suceso, digamos. La fisiopatología de esta anemia se debe a dos situaciones, primero a un freno en la eritropoyesis que es el mecanismo patogénico fundamental de esta anemia, y a un secuestro del hierro que es el que aporta los datos bioquímicos necesarios para poder llegar a hacer el diagnóstico y hacer el diagnóstico diferencial con el resto de las anemias y sobre todo el diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica. Esta anemia se desencadena entonces, como dijimos, por un freno en la eritropoyesis debido a una disminución de la producción de la eritropoyetina inducida por distintas interleuquinas inflamatorias, sobre todo interleuquina 1 y factor de necrosis tumular alfa. También se produce un secuestro del hierro en el compartimento de almacenamiento, lugar donde no se puede metabolizar, no puede ser utilizado para producir glóbulos rojos. Esto se debe a un aumento de la expresión de la hepsidina. La hepsidina es una hormona que está muy en boga porque hay muchos blancos terapéuticos buscándose para enfocarse y tratar sobre esta hormona. La hepsidina está regulada también por citoquinas inflamatorias como la interleuquina 6 y el aumento de la hepsidina produce un impedimento en la exportación del hierro desde los enterocitos y desde los macrófagos hacia el plasma. Por lo tanto, el hierro queda secuestrado en el espacio de almacenamiento. Y además, los neutrófilos en cualquier tipo de enfermedad inflamatoria, ya sea inmune o generalmente infecciosa, producen lactoferrina, que produce una avidez para que el hierro quede dentro de los macrófagos en forma de almacenamiento y se sintetice, hacia un momento, la sintesis de ferritina. Que, como sabemos, es un reactante de fase aguda. Estos mecanismos lo que producen es un mal metabolismo del hierro asociado a la falta de hidropoyetina, conduciendo a este tipo de anemia. Y lo importante, para diferenciarlo de otros tipos de anemia, sobre todo de la anemia ferropénica, es el estudio del metabolismo del hierro, donde lo más importante es ver que, para diferenciarlos bien entre un tipo de anemia y la otra, es solicitar el estudio de ferritina, que es el parámetro más importante y que más diferencia va a haber entre una anemia ferropénica y una anemia de enfermedades crónicas. También vamos a tener después la transferrina, que en general va a estar en valores normales o disminuidos en la anemia de enfermedades crónicas, a diferencia de la anemia ferropénica donde va a estar aumentada, y la saturación de la transferrina, donde en la enfermedades crónicas puede estar normal o levemente disminuida, y donde en la ferropenia siempre va a estar disminuida. Como ven, la ferremia en sí es un determinante que mucho no aporta, por lo tanto, no es algo al que haya que prestarle mucha atención. Sí, a la ferritina creo que es el parámetro más importante para poder diferenciar estos tipos de anemia, por lo tanto, es a donde, si uno quisiera comenzar a estudiar una anemia, sí o sí deberíamos contar siempre con una ferritina, y no tanto con la ferremia, que no aporta mucho. La clínica de este tipo de anemia, generalmente es una anemia moderada, va a depender de distintos factores, no solamente de la intensidad de la anemia, sino también del estado físico del paciente y de su enfermedad de base. Muchas veces la clínica depende más de la enfermedad de base que tenga el paciente que de la anemia en sí. Y bueno, no hay una, al examen físico, no hay una particularidad, digamos, que caracterice a este tipo de anemia, sino que se sospecha por la enfermedad de base del paciente y por el estudio, sobre todo, del metabolismo al hierro que vimos anteriormente. El tratamiento de esta anemia siempre, sobre todo, es el tratamiento de la enfermedad de base. Siempre el tratamiento de la enfermedad de base va a mejorar los parámetros hematológicos del paciente. Teniendo en cuenta el tratamiento de la enfermedad de base, podemos utilizar como tratamientos agentes estimulantes de la eritropoyesis, que es la eritropoyetina. Se tratan de utilizar dosis por lo menos más de 10.000 unidades por semana. Siempre es bueno tener una determinación de eritropoyetina basal del paciente, sobre todo para predecir la respuesta al tratamiento. Después la transfusión se debe utilizar ante anemia sintomática, hay que ser conservador y hay que tener en cuenta las consecuencias a largo plazo de las transfusiones, de cualquier transfusión, como es la transmisión de enfermedades infecciosas por transfusión, la aloinmunización o la sobrecarga de hierro. Siempre que utilicemos el tratamiento con estimulantes de la eritropoyesis, hay que ir vigilando el hierro del paciente, digamos, la ferritina contra ferrina y porcentaje de saturación, para ir aportando hierro en la medida que sea necesario. Bueno, eso era para hablar entonces de esta anemia, digamos, que se suele ver con muchísima frecuencia asociada a enfermedades autónomas. Pasando a la siguiente patología, vamos a hablar de la trombocitopenia, trombocitopenia inmune. Antes, definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de trombocitopenia, cuando se debe a un recuento menor de 150.000 plaquetas, pero hay que tener en cuenta que muchas veces hay poblaciones que tienen recuentos menores de 150.000, entre 100 y 150.000, que no se consideran patológicos. Hay grupos de pacientes que pueden tener como las embarazadas de tercer trimestre, pacientes ancianos, razas no occidentales, que pueden tener recuentos menores a las 150.000 plaquetas y no por eso tener un impacto, digamos, en alguna patología o desarrollar una plaquetopenia más severa con el tiempo, con la evolución. En general, cuando hay recuentos entre 100 y 150, se hace un estudio básico hematológico, se pueden pedir algunos estudios de serologías virales y no mucho más. Cuando el recuento plaquetario es menor a 100.000, ahí sí hablamos de una trombocitopenia significativa y bueno, ahí ya entraríamos dentro del grupo de patologías que conllevan la trombocitopenia. Entonces, la trombocitopenia inmune es una enfermedad adquirida de adultos y niños que se caracteriza por un descenso transitorio o permanente del recuento plaquetario con un riesgo aumentado del sangrado por esa trombocitopenia. Esto se debe, esta trombocitopenia se debe a una destrucción acelerada de las plaquetas y a una producción inadecuada de las mismas. Y todo esto es mediado por un mecanismo inmunológico. Antes de seguir, vamos a definir el clásico y ya viejo término de púrpura trombocitopénica idiopática, PTI son sus siglas, hace tiempo que ya se trata de no utilizar este término y ser reemplazado por el término de trombocitopenia inmune. Esto se debe a que, bueno, la antigua denominación PTI se trata de que ya que el término púrpura se considera inadecuado, ya que muchas veces estos pacientes se presentan sin lesiones purpúricas en piel, sin la clásica púrpura cutánea, no son sinónimo la palabra púrpura de PTI, o sea, de trombocitopenia inmune. Y el término idiopático también se considera inadecuado porque ya sabemos que esta enfermedad tiene un mecanismo inmunológico y no es idiopático. Por eso, si bien la sigla PTI se sigue utilizando por las búsquedas bibliográficas y demás, el término púrpura trombocitopenia idiopática ya debe no utilizarse más y utilizarse trombocitopenia inmune. La trombocitopenia inmune, entonces, termina siendo un diagnóstico de exclusión. Hay un 20% de causas que son secundarias, secundarias a enfermedades reumatológicas, a drogas, a distintas infecciones virales o a síndromes linfoproliferativos. Siempre que se encuentra la trombocitopenia aislada, antes de sugerir que sea inmune hay que descartar y buscar causas secundarias a la trombocitopenia inmune, pero también a otras causas que puedan cursar con plaquetopenia. El examen de médula ósea no siempre está indicado a realizarlo, solo ante pacientes que tengan alguna citopenia asociada, mayores de 60 años, o que haya alguna otra alteración que nos haga sospechar de que no se trate de una trombocitopenia inmune. Entonces, bueno, el 80% de las trombocitopenias inmunes es primaria y no se encuentra ninguna otra causa que lo justifique. Como dijimos, la fisiopatología se debía entonces a la destrucción periférica de plaquetas y a la disminución de la producción. Esto es por anticuerpos antiplaquetarios que producen destrucción de la plaqueta en el sistema retículo endotelial. Además hay superación de la producción y la maduración de los megacariocitos y además hay lisis plaquetaria directa por complemento. Y además, últimamente se sabe también que hay respuesta mediada por linfocitos T y por lisis directa de linfocitos T CD8. Este es un esquema muy básico como para reflejar y graficar la formación de anticuerpos por una célula plasmática que son anticuerpos de tipo IgG que se van a adherir a distintos antígenos, glicoproteínas de la membrana plaquetaria. Estas plaquetas recubiertas por anticuerpos de tipo IgG van a ver su vida media disminuida y van a ser captadas por el sistema retículo endotelial del hígado y del vaso. Además, vamos a tener activación directa del sistema del complemento que va a producir lisis directa sobre las plaquetas y activación de los linfocitos T CD8 que también van a producir lisis directa sobre las plaquetas. Y además, últimamente también se sabe hoy en día que además hay anticuerpos que afectan a los megacariocitos produciendo a su vez disminución de la megacariopoiesis. O sea que el mecanismo de disminución de plaquetas es por distrucción periférica, pero también por disminución de la fabricación en la médula ósea. Y a su vez también se sabe que... Bueno, este es un esquema un poco más complejo donde también se demuestran los mismos anticuerpos que se adhieren a glicoproteínas de membrana plaquetaria son internalizados por sistema macrofágico que procesa estos complejos antígenos anticuerpos y expresa como célula presentadora de antígenos epistópes crípticos que van a producir una segunda oleada de anticuerpos y de esta manera se amplifica y se propaga el estímulo autoinmune contra los distintos antígenos plaquetarios. También se sabe que en la trombocitopeia inmune hay una disminución de la producción de la trombopoyetina a diferencia de otras patologías donde hay recuentos plaquetarios bajos donde la trombopoyetina aumenta tratando de compensar esa falta de plaquetas en este caso, en la trombocitopeia inmune esto no sucede hay recuentos bajos de plaquetas pero la trombopoyetina no está aumentada y no está producida en exceso como para contrarrestar esa falta de plaquetas. Entonces vamos a hablar de trombocitopeia inmune primaria que es el 80% de las causas de trombocitopeia inmune que se define como una trombocitopeia menor de 100.000 plaquetas como dijimos que no presenta una causa desencadenante ni una patología de base o una condición médica asociada. La trombocitopeia inmune se divide de acuerdo al tiempo de evolución en reciente, persistente o crónica de acuerdo a los meses de evolución. Esta definición tiene importancia sobre todo porque en distintas etapas de la enfermedad hay distintos tratamientos o distintas estrategias terapéuticas que van a actuar de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Se sabe que en niños, por ejemplo, la gran mayoría de las PTI son recientes, duran pocos meses y se autorresuelven o los tratamientos son enfocados solamente a poco tiempo y en el paciente adulto la PTI suele acronificarse y transformarse en persistente e incluso crónica. La evaluación inicial de cualquier paciente con trombocitopeia inmune está avalada por varios consensos donde dan indicaciones de qué son las cosas que se le deben pedir a un paciente que se presenta con una trombocitopeia inmune aislada con el fin de descartar cualquier tipo de causa secundaria. La evaluación básica debe tener obviamente la historia de la familia y personal del paciente, examen físico, siempre tiene que haber un estudio del frotis, un examen del frotis sanguíneo por el hematólogo, dosaje de inmunoglobulinas, el estudio de médula ósea se debe hacer cuando está indicado en las situaciones que dijimos anteriormente, serologías para hepatitis B, HIV y también, bueno, estas son las guías de la Sociedad Argentina, hepatitis B, hepatitis C, serologías para citomegalo y virus Eftenbar y también tratar de llegar a hacer diagnóstico para helicobacter pylori, que se sabe hoy en día que muchas veces el tratamiento de erradicación de helicobacter pylori puede mejorar o puede hacer que una PTI responda al tratamiento. Además, siempre el estudio de colagenopatías, estudio de anticuerpos antifosfolipídicos y anticuerpos antitiroideos. Estas son las formas de presentación clínica de los pacientes con PTI, como ya sabemos, se presentan con lesiones con hematomas y púrpuras en piel y mucosas, pero bueno, como decíamos anteriormente, muchas veces estas lesiones están dadas por, estas lesiones purpúricas, que uno diría que clínicamente es una púrpura, no siempre está dada por una PTI. Muchas veces pueden darse por otras situaciones clínicas no hematológicas, como son vasculitis, lesiones de enfermedades dermatológicas y demás. Y muchas veces las PTI no se expresan clínicamente con lesiones purpúricas en piel o mucosas. Eso va a depender generalmente del recuento plaquetario. Generalmente, en pacientes que tienen recuentos plaquetarios de entre 50 y 20 mil plaquetas o cerca de 50 mil plaquetas, las lesiones por sangrado se van a dar solamente entre traumas menores. Recién cuando el paciente tiene recuentos plaquetarios alrededor de los 20 mil, van a haber petequias y quimosis generalizadas, sangrados de mucosas, epistaxis, higiorragias, hematurias, metrorragias. Y generalmente con recuentos plaquetarios menores de 10 mil, se pueden dar raramente hemorragias digestivas o hemorragias de sistema nervioso central, que es mucho más raro y muy infrecuente en las PTI. Se sabe un día también que las pocas plaquetas que tienen los pacientes con PTI tienen una funcionalidad digamos como aumentada, por eso es muy extraño ver hemorragias severas y graves en pacientes con PTI, a pesar de los recuentos plaquetarios muy bajos que pueden llegar a tener. Vamos a pasar a hablar de los distintos tipos de tratamiento para la tromocitopeña inmune. El objetivo del tratamiento es alcanzar un recuento plaquetario seguro para evitar un sangrado grave o fatal. En enfermedades crónicas el recuento plaquetario seguro se considera arriba de 30 mil plaquetas. Hay casos donde se pueden elevar el objetivo entre 30 y 50 mil plaquetas en pacientes que tengan alto riesgo de sangrado como pacientes ancianos, con hipertensión no controlada, ACV reciente, con los que se le tenga que hacer algún procedimiento o con estilos de vida que se expongan a distintos traumas. Como dijimos, el objetivo entonces del tratamiento y la indicación de tratamiento de una PTI es cuando el paciente tiene menos de 30 mil plaquetas. O cuando hay más de 30 mil plaquetas pero hay una hemorragia o un sangrado en curso o en los pacientes que tienen estas comorbilidades que dijimos. Como tratamiento de primera línea tenemos entonces los corticoides y la inmunoglobulina endovenosa. Los corticoides tienen el mecanismo de acción de inhibir la agocitosis periférica en médula ósea y también disminuir la síntesis de anticuerpos. Según las guías de la Sociedad Argentina y de la guía americana las dosis de corticoides varían desde 0,2 a 2 miligramos kilodía o de exametasona 40 miligramos día por 4 días con bloques cada 2 a 4 semanas con tiempos de respuesta que varían entre 4 a 14 días y con tasas de respuesta que se acercan al 80 al 90%. En general si la PTI tiende a cronificarse estos pacientes cuando se termina o se comienza el descenso de corticoides muchas veces pueden volver a recaer. La inmunoglobulina endovenosa tiene un mecanismo variado mecanismo de acción donde se modula la expresión y la actividad de los receptores de inmunoglobulinas se inhiben los linfocitos t-citotóxicos produce una neutralización del complemento produce una modulación de citoquinas e inhibición de la apoptosis de los mediacarocitos en la médula ósea. La dosis de inmunoglobulina es un gramo kilo día por dos días consecutivos una tasa de respuesta inicial de 80% y un tiempo de respuesta muy rápido en el primero o el segundo día. Esta inmunoglobulina tiene una indicación generalmente en la urgencia ante hemorragias severas plaquetas muy bajas a pesar del tratamiento con corticoides o cuando hay alguna contraindicación de los corticoides. La desventaja es el costo y que generalmente la respuesta dura 20-21 días. El tratamiento de la PTI es distinto si hablamos de una urgencia donde ahí tenemos que utilizar tratamientos que eleven rápidamente el recuento plaquetario. El tratamiento de urgencia de la PTI se debe cuando hay un sangrado a nivel sistemario central o hay que realizar una cirugía de urgencia o un sangrado que compromete la vida de manera inmediata. El tratamiento de urgencia combina altas dosis de corticoides los pulsos de metilpernisolona tratamiento con inmunoglobulina endovenosa y transfusión de plaquetas. A dosis altas. Y si el paciente requiere algún tipo de cirugía muchas veces también se llega al caso de realizar una esplenectomía de urgencia combinado de ese tratamiento. También se puede utilizar factor recombinante 7 pero bueno es algo que en nuestro medio no contamos. Esos son los tratamientos de primera línea de urgencia. Cuando la trombocitopenia inmune crónica no responde a los tratamientos de primera línea o la patología tiende a cronificarse a hacerse persistente pasando más allá de los tres meses o a cronificarse pasando más del año hay distintos tipos de tratamientos para este tipo de situaciones que van que rondan entre la esplenectomía pretuximab los agonistas de la trombopoyetina y los inmunosupresores. Siempre que tengamos que pasar a un tratamiento de segunda línea ya sea porque haya un fracaso de los tratamientos de primera línea una recaída o efectos adversos a las primeras líneas hay que reconsiderar el diagnóstico reevaluar si no se hizo una punción de médula o una biopsia hay que hacerla y siempre hay que sospechar de que se hizo bien el diagnóstico de PTI habría que tratar de hacer tratamiento radicador de Igricobacter pylori y hay que tener en cuenta para la elección de los tratamientos de segunda línea tener en cuenta las preferencias del paciente las contraindicaciones para los distintos tipos de estrategias que se van a utilizar las comorbilidades del paciente y la edad del paciente que ahora vamos a ver sobre todo de estas tres de rituximab los agonistas de trombopoyetina y de frenotomía cuáles son las ventajas y las ventajas de cada uno y de acuerdo a eso uno va a poder después elegirlo para su paciente la esplenectomía es el método que clásicamente se utilizó para este tipo de pacientes para PTI refractarias o no respondedoras es el tratamiento más eficaz aún hoy a largo plazo con una alta tasa de respuesta inicial del 90% y una respuesta sostenida 5 o 10 años del 70% solamente hay un 10% de pacientes que no responderán y un 20% de los que responden pueden recaer en meses o años tiene sus complicaciones sangrados infecciones trombosis hospitalización prolongada y estas complicaciones son mayores en pacientes años hay estudios que se pueden hacer evaluando la sobriedad plaquetaria y tratar de ver si la plaqueta es destruida en el vaso o en el hígado o mixto para tratar de ver si la esplenectomía va a ser eficaz o no antes de realizarla de indicarla es un estudio de radioactivo digamos que no sé si se hace acá en el país está descrito pero es como un algo sería bueno hacerlo para saber si va a servir o no va a ser la esplenectomía la laparoscopía da menos complicaciones y menor mortalidad que la laparotomía últimamente esta es la tendencia en los últimos años al uso de la esplenectomía con los nuevos tratamientos para PTI crónica se ha dejado utilizar cada vez menos así que digamos que hoy en día uno trata de agotar o de utilizar otros tratamientos antes de llegar a realizar la esplenectomía estos nuevos tratamientos de lo que estoy hablando son en principio el rituximab que ya no es tan nuevo digamos es un antico que se utiliza ya hace varios años pero que en PTI nunca estuvo aprobado digamos por estudios clínicos bien hechos y estudios clínicos randomizados pero se utiliza se utiliza bastante y ofrece buenas respuestas digamos alrededor del 65% de respuestas aunque las remisiones a largo plazo no son tan sostenidas pero da la ventaja de que se puede cuando el paciente pierde las respuestas se puede repetir la dosis y los resultados son mejores cuando el paciente ya fue esplenectomizado o sea en los pacientes que recaen en posa esplenectomía el rituximab ha otorgado buenos beneficios en las guías de la sociedad americana se considera el rituximab en pacientes de alto riesgo de sangrado cuando fallan el tratamiento con corticoides con inmunoglobulina con la esplenectomía digamos que en un principio se utilizaba en pacientes después de la esplenectomía hoy en día se utiliza antes de tener que llegar a la esplenectomía la desventaja que tiene es que si bien la respuesta es casi el 60% cuando se realiza se va perdiendo con los años y a los 5 años solamente el 25% o el 20% de los pacientes van a sostener la respuesta pero bueno siempre igual se puede volver a utilizar si pasó tiempo el repetir el tratamiento con rituximab y por último más nuevo aún y que está dando mejores resultados que el rituximab son las estrategias enfocadas en la estimulación de la trombopoyesis que son los agonistas del receptor de la trombopoyetina la trombopoyetina es una hormona que lo que produce es estimulación de la megacariopoyesis se han inventado viendo la fisiopatología sabiendo lo que explicamos al principio que no solamente hay destrucción periférica de la trombopoyetina sino que hay disminución de la megacariopoyesis esta estrategia ha sido desarrollada digamos primero con fármacos de primera generación que son derivados recombinantes de la trombopoyetina humana infectores crecimientos derivados de plaquetas que no dieron buenos resultados porque el organismo creaba anticuerpos contra la trombopoyetina y contra este tipo de fármacos y luego se crearon estos de segunda generación que son pépidos más pequeños miméticos de la trombopoyetina que son el Romiplostim y el Trombopag son dos fármacos que hoy están ampliamente utilizándose para este tipo de patología son pépidos pequeños que estimulan el receptor de trombopoyetina tienen respuestas iniciales de más del 80% se utilizan cuando hay fracaso en la primera línea o en pacientes incluso que no han sido esplenectomizados y también se puede utilizar y han sido estudiados en pacientes que recaen después de la esplenectomía o los que tienen contraindicada la esplenectomía el Romiplostim es un agente entonces que fue el primero en recibir la aprobación es un pequeño péptido que estimula el receptor de la trombopoyetina y desencadena una activación de señales por la vía de quinazas MAP produciendo un aumento de la producción plaquetaria en los medacariocitos el Romiplostim se administra por vía subcutánea la dosis de inicio es un microgramo kilo semana con ajustes semanales se aplica una vez por semana de manera subcutánea y la dosis se va ajustando de acuerdo al recuento plaquetario el objetivo del tratamiento es mantener un recuento plaquetario entre 50.000 y 200.000 plaquetas ni más ni menos que esos valores y se va ajustando semanalmente de acuerdo al peso del paciente también estos son algunos estudios que dieron la aprobación y la comparación del Romiplostim con placebo con pacientes esplenectomizados sino esplenectomizados donde demostró ser eficaz en ambos grupos de pacientes retrasó la falla del tratamiento retrasó también el tiempo hacia la esplenectomía y los pacientes que estaban en tratamiento con Romiplostim no tuvieron necesidad de llegar a ser esplenectomizados el otro agonista de la trombocetina es el trombopag que es el primer agonista que está disponible para vía oral también es una pequeña molécula mimética que tiene un mecanismo de acción bastante similar al Romiplostim también estimula el receptor de trombocetina y la ventaja que tiene es que vienen comprimidos de 25 y 50 miligramos hay que tener precauciones con la absorción se deben administrar 3 a 4 horas antes o después de los alimentos sobre todo en pacientes que tomen antiácidos lácteos o suplementos minerales hay que tener precaución con los pacientes que toman estatinas porque a esos hay que iniciarle con un tratamiento más una dosis más baja la dosis inicial es de 50 miligramos y también se va ajustando la dosis de acuerdo al recuento plaquetario siempre tratando de mantener un recuento entre 50 mil y 200 mil plaquetas también estos trabajos hicieron la aprobación de la dosis del trombopag y también fue efectivo en pacientes esplenectomizados y no esplenectomizados en comparación con placebo y también son pacientes que se disminuyeron el riesgo de sangrado y demás estos dos agonistas de la trombolletina tienen efectos adversos que no son efectos adversos severos son bastante banales digamos el 25% de los pacientes pueden tener cefaleas nasofaringitis infecciones de la vía superior el trombopag puede haber síntomas gastrointestinales está descrito alguna toxicidad hepática y el romiclostim se ha descrito formación de anticuerpos contra el romiclostim pero son digamos que reacciones adversas que no que no que no que no han sido con el uso con el tiempo que llevan en uso no han sido muy significativas el mayor miedo era la fibrosis medular a largo plazo pero que la verdad que no se ha demostrado digamos que haya aumento de mielofibrosis o de fibrosis medular el trombopag por ahí es el que más frecuencia da alteraciones hepatobiliarias pero bueno son muchas veces sin síntomas clínicos y que con solo disminuir la dosis se puede se puede con disminuir la dosis y hacer una vigilancia estrecha se puede manejar si la trombocitopenia de rebote por ahí es importante tenerla en cuenta porque estos pacientes cuando se se corta el tratamiento de manera abrupta y eso suele suceder cuando la medicación que es una medicación bastante costosa no llega a veces a tiempo pueden tener trombocitopenia de rebote con aumento del riesgo de sangrado siempre que se empieza a descender la dosis para con el con el objetivo de suspender el tratamiento hay que hacerlo de manera gradual y por último la inmunosupresión si incluso un poquito más quizás que el rituximab si si es es bastante costoso pero bueno se está utilizando bastante ya hace años que se utiliza y no hay grandes por lo menos para las obras sociales y más no hay grandes trabas cuando se pide por último la inmunosupresión en trombocitopenia inmune es algo que se está utilizando que bueno ahí no tenemos que adaptar a nuestro medio si hablamos de nuestro medio hospitalario lo seguimos utilizando porque no tenemos el acceso a otro a los agonistas de trombocitina pero hoy en día digamos la inmunosupresión tiene respuestas que son bastante variadas pero que no llegan al 50 60% y con tiempos de respuesta que son bastante prolongadas digamos que pueden ser muy variadas de 1 a 2 3 hasta meses nosotros en general cuando tenemos que usar inmunosupresión utilizamos omicofenolato o acetoprina y generalmente los hemos combinado quizás a algún otro o a rituximab si no hay respuesta en las primeras dos de rituximab o incluso a veces pedimos la inmunosupresión junto con el agonista de trombocitina para ver que nos va a llegar primero seguramente la inmunosupresión digamos que son tratamientos que se utilizan hoy en día ya como tercera línea si no hubo respuesta a las estrategias anteriores bueno con eso finalizamos la parte de trombocitopenia inmune vamos a hablar de la otra patología hematológica de etiología autoinmune que es la anemia hemolítica autoinmune cuando hablamos de anemia hemolítica autoinmune hablamos de hemólisis que es el acortamiento de la vida media de los eritrocitos un eritrocito tiene una vida media de 120 días en la circulación la hemólisis hace que esta vida media sea más corta es inmune porque en este caso está mediada por anticuerpos el clínico eritrociterio está acelerado por su 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 adherencia al glóbulo rojo al anticuerpo y su captación y destrucción por el sistema retículo endotelial o por su destrucción periférica con la participación del sistema del complemento y es autoinmune porque ese anticuerpo está dirigido contra un antígeno propio del eritrocito para hablar de la anemia hemolítica autoinmune tenemos que hablar de la prueba de Kums repasar un poco qué es la prueba de Kums directa e indirecta que es la técnica inmune hematológica por excelencia cuando sospechamos una anemia hemolítica autoinmune y lo que hace esta técnica es poner de manifiesto los anticuerpos adheridos al glóbulo rojo que estarían produciendo la lisis del glóbulo rojo en los tubitos de arriba es la prueba de Kums directa donde los glóbulos rojos del paciente adheridos con anticuerpos se les pone un suero antiglobulínico o sea un anticuerpo que se pega a esos glóbulos rojos y eso produce una aglutinación que se hace visible y esa visibilidad es la que nos da la intensidad de la prueba de Kums directa y la prueba de Kums directa por técnicas inmunomatológicas se aísla en el suero del paciente los anticuerpos que están libres se adhieren contra glóbulos rojos conocidos con distintos tipos de antígenos y de esa manera podemos hacer que ponen en evidencia los anticuerpos del suero del paciente con distintos tipos de glóbulos rojos que ya conocemos para saber de qué tipo de anticuerpos estamos hablando y de ahí para adelante hay muchas técnicas inmunomatológicas que van a tratar de identificar con mayor o menor exactitud el tipo de anticuerpo que está haciendo la lisi del glóbulo rojo básicamente las anemias hemoríticas se pueden clasificar de acuerdo al tipo de anticuerpo en anemias hemoríticas de tipo caliente o de tipo frío de acuerdo a la reactividad del anticuerpo a temperatura de 37 grados a temperatura ambiente o a temperatura de 4 grados esto tiene una implicancia porque nos va a definir un poco si se trata de un anticuerpo de tipo IgG que activa un complemento o un anticuerpo de tipo IgM o solamente el complemento esto después nos sirve a nosotros para tratar de pensar y de diagnosticar a qué se está debiendo esta anemia hemolítica digamos que separar entre anticuerpos calientes y anticuerpos fríos también nos va a hacer predecir la respuesta del tratamiento del paciente se sabe que las anemias hemolíticas anticuerpos calientes responden mejor a corticoides y las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos son de tipo IgM activan el complemento y responden mucho más de manera errática a los corticoides entonces siempre que tengamos una anemia hemolítica con una prueba de CUMS positiva vamos a hacer la definición y el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune hay que tener en cuenta que hay una baja proporción de anemias hemolíticas autoinmunes que son CUMS negativas y además hay otra cosa que hay que tener en cuenta que no siempre que se haga una prueba de CUMS que una prueba de CUMS sea positiva quiere decir que el paciente esté hemolizando hay muchas veces anticuerpos que se detectan en la prueba de CUMS en pacientes que no tienen anemia o que no tienen anemia hemolítica por eso la anemia hemolítica hay que diagnosticarla no solamente con la prueba de CUMS sino con los parámetros de hemólisis por laboratorio que vamos a ver la intensidad de la anemia va a depender de la agresividad del anticuerpo en producir lisis y de la capacidad de respuesta medular del paciente y la clínica de la anemia va a ser más o menos intensa y florida en el paciente de acuerdo a la compensación que puede hacer el paciente de esa lisis de glóbulos rojos en laboratorio tenemos que tener en cuenta que para hablar de anemia hemolítica tenemos que tener aumento de LDH disminución de aptoglobina hemoglobina libre hemoglobinuria aumento de bilirrubina predomín directa y en el frotis vamos a ver esferocitos anisocitosis y aumento de los reticulocitos también porque esto se trata de una anemia hiperreticulocital en general las anemias como habíamos dicho las anemias autoinmunes por anticuerpos calientes la destrucción es previamente intracelular o sea en el sistema retículo el vaso y el hilo en las hemólisis autoinmunes por anticuerpos fríos la destrucción se produce en el torrente sanguíneo por el sistema del complemento siempre hay que tener en cuenta la enfermedad de base porque la gran mayoría de las anemias hemolíticas autoinmunes son secundarias a diferencia de la PTI estas son secundarias a enfermedades a otras enfermedades autoinmunes además de enfermedades autoinmunes hay que tener en cuenta las anemias hemolíticas mediadas por drogas a secundarias a infecciones virales a otros tipos de tumores o a síndromes linfoproliferativos es muy importante siempre buscar una causa secundaria a la anemia hemolítica el tratamiento no voy a detallar el tratamiento pero es más o menos similar a lo que vimos hablando de la PTI se basa en primera línea en corticoides inmunosupresores gamma globulina a altas dosis esplenectomía también es importante el tratamiento con la espenectomía en esta patología inmunomoduladores y los anticuerpos bonoconiales como el rituximab como medidas generales siempre hay que evitar cualquier tipo de fármaco miel o nefrotóxico administrar ácido fólico en altas dosis ante la sospecha diagnóstica de anemia hemolítica iniciar con dosis inmunosupresoras y hay que hacer un seguimiento estrecho con reticulocitos la función renal y la eritropoyetina en este caso suele ser de utilidad para estimular la producción de globulos rojos siempre asociado ácido fólico entonces con la anemia hemolítica podemos decir que es una hemólisis autoinmune mediada por anticuerpos dirigidos contra el globulo rojo es distinta a la fisiopatología si es un anticuerpo frío o caliente eso lo vamos a saber con las técnicas inmunohematológicas siempre hay que buscar una enfermedad de base diagnosticarla y tratarla la prueba cum directa es la llave para dar el diagnóstico de que es una anemia hemolítica autoinmune es importante establecer el diagnóstico diferencial de si son anticuerpos fríos o calientes para un abordaje terapéutico sabiendo que los anticuerpos fríos no van a responder bien a los corticoides más de la mitad de las anemias hemolíticas son secundarias y muchas veces en patología autoinmune unas bajas dosis de corticoides son efectivas para mantener la remisión a largo plazo de estos pacientes muchas veces tenemos pacientes con anemia hemolítica que requieren tratamientos crónicos con corticoides o con algún otro inmunosupresor por último y brevemente vamos a hablar de las neutropenias inmunes que sería la otra serie de la sangre que puede estar afectada por autoanticuerpos las neutropenias inmunes son secundarias a anticuerpos circulantes también pueden ser primarias donde no hay una causa o secundarias cuando se asocian a otra condición clínica ya sea de enfermedad reumatológica o no las neutropenias inmunes pueden deberse por aloanticuerpos o sea anticuerpos que vienen de otra persona como se da en la neutropenia neonatal aloinmune donde los anticuerpos de la madre pasan al feto y producen neutropenia por autoanticuerpos específicos contra los neutrófilos donde esto puede ser primario o secundario secundario a otras enfermedades reumatológicas o puede ser por inmunocomplejos circulantes como se puede observar en el lupus en la artesia reumatológica en las neutropenias autoinmunes primarias son anticuerpos contra distintos antígenos de los de los neutrófilos sin una enfermedad asociada se ve generalmente en pacientes neonatos o menores de 2 años se asocian a infecciones a repetición en los primeros meses de vida generalmente es autolimitado y en caso de requerir tratamiento tratamiento es con factores estimulantes de colonias con corticoides o con gamma globulina esta es la neutropenia neonatal que dijimos que es por pasaje de anticuerpos la madre al feto y también es algo que es transitorio la plasia pura de células blancas de teología autoinmune es una entidad muy rara extraña también se da en pediatría y son por anticuerpos contra los precursores miloides y generalmente se asocian a timoma el tratamiento es con rituximab o con excéresis del tumor después tenemos las neutropenias secundarias que ocurren en el contexto de enfermedades sistémicas generalmente son neutropenias leves y aparecen al comienzo cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad autoinmune y también son signos de actividad o de enfermedad digamos activa autoinmune y solamente para describir la más frecuente la que más vemos es la neutropenia asociada al lupus que aparece en el 20-50% de los pacientes puede estar asociada a la actividad de la enfermedad o también al uso de fármacos y la fisiopatología es por anticuerpos antineutrófilos y por efecto inmunosupresor de la enfermedad sobre la médula ósea y en general el tratamiento es de la enfermedad de base no mucho más que eso y bueno con eso repasamos entonces las entidades de salud inmunes por ahí más frecuentes y bueno por ahí la PTI es la que nosotros por ahí es nuestra patología autoinmune más por excelencia igual que la anemia molítica autoinmune bueno por ahí es medio denso y largo pero bueno la PTI la PTI la PTI Gracias.